El Ministro de Gobernación, Henry Rocael Reyes Mazariegos, participó junto a la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, el Ministro de la Defensa Nacional y el Secretario General del Ministerio Público, en la firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional para la implementación del Centro Interinstitucional contra la Narcoactividad en Guatemala. Como Ministerio de Gobernación encargado de realizar las distintas acciones de promover, fortalecer las medidas para combatir la delincuencia y la violencia en Guatemala, así como cumplir las atribuciones y funciones que establece la Ley del Organismo Ejecutivo y demás leyes nacionales vigentes, nos sentimos complacidos por estar implementando medidas en contra la lucha a la delincuencia organizada que afecta de manera considerable el desarrollo del país. Actividades que han sido consideradas dentro de la Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación 2020-2024 como una amenaza al Estado de Guatemala. La seguridad interior, la seguridad exterior, además del trabajo operativo, y aquí quiero hacer un punto y recalcar y agradecer el apoyo del Ministerio de la Defensa y del Ministerio Público por esa articulación de trabajo de forma constante, permanente, lo cual es visible no solo a Guatemala, sino de forma internacional en cuanto al combate contra el narcotráfico. Parte de estos procesos se han desarrollado herramientas contra la delincuencia y hoy planteamos el compromiso de destinar recursos humanos, logísticos y de información de las unidades especializadas como la Dirección General de Inteligencia Civil, la Dirección General de la Policía Nacional Civil, a través de la Subdirección General de Atales de Información Antinarcótica, con el objetivo de impactar en beneficio a la población guatemalteca. Para ello, fortalecemos este tipo de procesos y lazos de cooperación entre distintas instituciones. A su vez, buscamos integrar mecanismos que permitan fortalecer la seguridad interior y exterior, cada uno de ellos, y actualmente reiteramos ese compromiso de trabajar de forma conjunta, coordinada, para regular los esfuerzos en materia de seguridad, como lograr el fortalecimiento, crecimiento, modernización, desarrollo de las instituciones y la consecución del vínculo. Muchas gracias. Unidos transformamos Guatemala. Gobierno de Guatemala.